Es usual que al transitar por las calles de las principales ciudades del país, al cambiar la luz del semáforo a color rojo, muchos menores solicitan ayuda económica. O al caminar sobre las pasarelas, madres con niños en brazos extienden su mano para obtener una moneda. Esta es una realidad que tal parece, ya se volvió normal para la sociedad. Totalmente invisibilizados, niños y niñas son el anzuelo que muchas personas utilizan para obtener beneficios económicos. A esto se le llama explotación humana. Cuando estamos hablando de niños y niñas de 4 años, 5, 6 años, estamos hablando no de una situación de trabajo infantil. Allí estaríamos hablando de una situación de explotación humana. La persona es forzada a pedir dinero, a pedir limosna, utilizando para eso su condición de vulnerabilidad. Obligados por sus tutores, cambiando juguetes por herramientas de trabajo y el derecho a la recreación por una estadía interminable en las calles, bajo sol o lluvia, o soportando el más difícil de los escenarios. Son muchos los riesgos a los que se enfrentan estos menores, que dañan su integridad física y mental. De caer en una situación, por ejemplo, de explotación sexual comercial. Son niños y niñas, además, que no crecen en contextos seguros, sino por el contrario, son contextos adversos para su seguridad y su protección, porque están en la calle. En esta imagen captada en el parque infantil, esta mujer con un niño en brazos se dedica a pedir dinero, pero se puede observar que este hombre se le acerca y luego se retira. Aparentemente, una situación que refleja la utilización del menor para obtener beneficios económicos, aunque este diputado encuentra otras causales de este fenómeno social. Es importante también decir que hay convenios de la Organización Internacional del Trabajo que pretenden erradicar toda forma de trabajo infantil. Esto es importante que en nuestro país, pero para poderlo hacer, se tiene que garantizar una oportunidad laboral para los padres o tutores de todos estos niños. Muchas personas coinciden en que las instituciones responsables de proteger a la niñez deben intervenir en esta problemática, donde es evidente la violación de los derechos de estos menores. Yo pienso que el país, la nación o el Estado debería hacer algo por estas mujeres, enseñarles mejor a desarrollarse, a emplearse, porque cuando uno los observa son personas que tienen capacidad de trabajar. El problema es que también la mamá como que no busca una segunda opción, utiliza más bien a la niña para tener ella una entrada económica. Tal vez agarran a niños ajenos y los utilizan para su beneficio propio. Las instituciones garantes de los derechos de los niños y niñas recalcan la importancia que también la sociedad denuncie este tipo de casos. De esta manera disminuiría la cantidad de menores en las calles, devolviéndoles la calidad de vida que ellos merecen. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un informe de Enrique López.